Francisca derrite las redes, con esta nueva foto de su bebé Franco. Hace poco más de dos meses, el pequeño Franco llegaba al mundo. La nueva bendición de Francisca, que llenaba de alegría y alboroto su hogar. Aunque ha ido compartiendo momentos especiales con su bebé, también los más agotadores, en esta ocasión, la conductora publicó una imagen, con la que las redes se han derretido. Y no es para menos. El culpable de esta ternura a raudales, no es otro que el Benjamín de la familia, quien protagonizaba una preciosa escena junto a su mami. Así domingueo yo, y ustedes, ¿qué planes tienen para hoy? escribió la presentadora. Francisca presume de la compañía de Franco, quien duerme profundamente sobre el pecho de su mami. La instantánea es puro amor. Y así se lo dejaron saber en los comentarios sus seguidores, quienes como suele pasar en estos casos, no dudaron en expresar a quien consideran que se parece más, el chiquitín. El papá, Francesco Zampogna, se llevó la mayoría de los votos. La otra cara del papá, idéntico a su padre, se parece mucho a su hermano y al papá. Dios bendiga a ese príncipe. Muñeco hermoso, tremenda foto, escribieron tan solo algunos. Un momento entrañable entre madre e hijo, que alegra la vista y los corazones. Francisca aprovecha los últimos días de baja por maternidad, antes de su regreso definitivo a Despierta América, a principios de mayo.